muy buenas ya estamos aquí con un nuevo vídeo día frío y ventoso el que tenemos pero estamos probando un auténtico cochazo que promete subir la temperatura digo lo de cochazo no sólo por sus dimensiones porque mide 4,6 metros sino por lo mucho que me está impresionando este nissan arilla un sub totalmente eléctrico que demuestra la calidad con la que es capaz de fabricar coches nissan acompáñame y verás a qué me refiero lo primero como siempre es hablarte de sus dimensiones y así lo conozcas un poquito mejor y sepas a qué otros modelos es comparable ya te he adelantado que mide 4,6 metros pero para ser más exacto te diré que su longitud es de 4.595 milímetros mide 1.850 milímetros de ancho y 1.660 de alto mientras que la distancia entre ejes es de 2.775 milímetros por tanto es un poquito más pequeño que el nissan x-trail para que lo sepas encuadrar dentro de la propia marca y por su diseño casi de subcoupé se enfrenta a rivales como el skoda eniac coupé y el kia e v6 por poner sólo un par de ejemplos un momento ya de hablarte de su diseño y yo creo que es que salta a la vista aquí lo tienes que es un modelo de líneas sencillas pero a la vez muy agresivo que está como muy bien plantado sobre la carretera y eso es algo a lo que ayuda este capó tan alto también esta calandra tan prominente cuando digo calandra parrilla en realidad no lo tiene porque es un vehículo eléctrico línea muy agresiva también la que marcan los faros minimalistas de mirada muy felina también le otorga mucha personalidad y un elemento que también le da mucho carácter son sin duda estas llantas de 20 pulgadas no son de serie son opcionales cuestan 2.500 euros vienen con el paquete sport que suma además como luego veremos cuando pase al interior la tapicería de cuero napa blue en el lateral también destacan los pasos de rueda enmarcados en negro y que van a juego con la parrilla y con el techo porque la carrocería es bicolor también la toma de carga que tenemos aquí en el lateral pero sobre todo lo que destaco es la línea descendente del techo que le da ese aspecto cupé como te decía que desde mi punto de vista al menos es muy atractivo y el diseño de la trasera también me parece formidable está hecho a base de estas zonas el alerón y la parte como que entran y salen y que le dan mucho dinamismo y personalidad eso sí la luneta trasera es estrecha y unida a estos pilares de tan prominentes no le ayuda a ofrecer una buena visibilidad trasera bueno pues ya ha pasado al interior para contarte cómo es por dentro y tengo que reconocer que si por fuera me ha impresionado por dentro también me ha impresionado bastante mucha sensación de calidad ambiente muy moderno lo primero posición de conducción elevada que eso siempre viene bien en un sub pero como te digo que calidad de materiales atento a este tapizado del volante como siempre con costuras muy trabajadas mira que asientos que costuras que bien trabajados te recuerdo que venían con el paquete sport 2500 euros con esta tapicería de piel napa azul luego maderas que destilan total calidad las vemos aquí en el salpicadero también la consola consola aquí en el túnel de transmisión móvil que viene de serie y la verdad que puedes ganar espacio en esta zona central o bien echarla hacia adelante que es la posición más ergonómica para el selector del cambio y sobre todo te quiero hablar también de estos botones que no se ven están como en la madera no existen pero si los presionas sí que funcionan la verdad que me ha parecido un detalle realmente muy bueno unos últimos detalles en lo relativo a materiales y acabados tenemos alcántara piel vuelta tanto aquí en el salpicadero como en las puertas que destilan mucha calidad unas toberas de diseño muy chulo que quedan muy bien integradas con esta parte así como cobriza que parece que es material noble pero en realidad es plástico pero bueno destila también bastante calidad y luego en cuanto a equipamiento cargador inalámbrico para el teléfono móvil en esta consola central móvil y puertos usb en la parte inferior eso sí algo que no me gusta bueno que no entiendo más que no me guste es este aro que han puesto en la parte baja en los coches deportivos suele ir situado aquí en la parte superior para tener claro dónde es el centro en caso de un sobreviraje este detalle colocado aquí abajo sinceramente no lo entiendo me gustaría que alguien me lo explicara paso ya hablarte de equipamiento tecnológico tenemos cuadro de mandos completamente digital también configurable de 12,3 pulgadas y una pantalla principal también de 12,3 pulgadas que en realidad parecen una sola y esto es una herencia clara en mi opinión del sistema mbux de mercedes que lo haya copiado no es para nada algo negativo porque es algo que ya han hecho incluso otros fabricantes premium y la verdad es que el ambiente moderno y tecnológico que le aporta la carilla es importante un último detalle tecnológico que no me ha gustado es que aunque viene con android auto y apple carplay de serie la conexión tiene que ser mediante cable y no de forma inalámbrica el sistema multimedia es bastante fácil e intuitivo de manejar está dividido en distintas pantallas y como después personalizarlo con distintos widgets eso sí desde mi punto de vista el navegador esperamos un segundito a que cargue tiene unos gráficos que no son demasiado modernos pero bueno esto no deja de ser algo intuitivo una parte buena es que ofrece actualizaciones o está es decir over the air a través de internet sin necesidad de ir al concesionario últimos detalles en lo relativo al equipamiento hay dos cosas que molan muchísimo es la primera este retrovisor con cámara aunque tengo que decir que estaría mejor si fuera una cámara con más angular porque tiene una visión demasiado lejana se activa o se activa simplemente accionando esa palanquita y luego tenemos aquí estos botones en la consola central que nos hablen este cajón botones totalmente eléctricos que para mí es un lujazo que se podrían haber ahorrado porque verdaderamente con hacer este cajón manual suficiente con estos botones entiendo que es algo que encarece y no sé hasta qué punto es necesario esta versión todavía no te lo he dicho es el acabado evolve que es el más alto de los que hay el advance es el básico esta versión añade equipo de sonido pose get up display techo panorámico y asientos calefactados y con memoria nada más entrar al habitáculo te decía que ofrece una posición de conducción elevada y eso está muy bien pero no te he hablado de los aspectos relativos al espacio así que vamos a ello lo primero que destaca es que toda esta zona está súper liberada y te da mucha sensación de amplitud pero vamos con medidas concretas distancia máxima para las piernas de 1.135 milímetros que es bastante más que la competencia así que los conductores más altos no tendrán problemas para acomodar las piernas eso sí a lo alto ofrece sólo 955 milímetros que es una cota que está por debajo de lo que ofrecen sus rivales eso se debe porque las baterías y otros elementos del sistema eléctrico van bajo el suelo y pierde algo de altura a lo alto lo primero de lo que te hablo aquí en la segunda fila es del espacio disponible y muy bien en dos aspectos y no también en otro muy bien en hueco para las piernas hasta 960 milímetros ni los más altos yo mido unos 73 y el asiento delantero está colocado en una posición intermedia no es la más amplia y mira que de hueco disponible también muy bien el hueco para los hombros hasta 139 centímetros que está muy bien y eso te permite incluso usar esta plaza central que aunque va un pelín más elevada es un pelín más dura pero como no tenemos nada de túnel de transmisión es perfectamente utilizable pero eso sí la altura para la cabeza va más justo sólo 930 milímetros entonces es una cota en la que va más justito los más altos quizás lleguen a rozar con el techo en cuanto a equipamiento esta versión evolve viene equipada en la segunda fila también con asientos calefactados y tomas usb una normal y una tipo usb-c el maletero tiene una capacidad de 468 litros con los cinco asientos en uso si plegamos la segunda fila pasa a tener 1775 litros ten en cuenta que las versiones con tracción integral equipan un segundo motor en el eje trasero y por tanto la capacidad se reduce a 415 litros la profundidad mínima es de 945 milímetros la máxima de 1810 milímetros mientras que la anchura es de 1100 milímetros y la altura de 830 milímetros por último el borde de carga está a 77 centímetros del suelo ya me he puesto en marcha y lo primero de lo que te quiero hablar son de las distintas opciones mecánicas que ofrece el nissan arilla que si las distinguimos por su nivel de potencia son 5 la de acceso monta un motor de 160 kilovatios que son 218 caballos y tiene una batería de 63 kilovatios hora de capacidad luego está la que aquí estoy probando cuyo motor tiene 178 kilovatios es decir 242 caballos y batería de 87 kilovatios hora de capacidad ambas versiones con tracción delantera y así pasamos a las variantes con tracción a las cuatro ruedas un sistema que nissan denomina y force haciendo un juego de palabras con la pronunciación en inglés del número 4 la versión con tracción integral con batería de 63 kilovatios hora suma un segundo propulsor en el eje trasero y ofrece una potencia conjunta de 205 kilovatios que son 279 caballos por cierto todavía no está a la venta y el arilla y force con batería de 87 kilovatios hora sube la potencia de 225 kilovatios que son 306 caballos finalmente está la versión performance de este último que entrega 290 kilovatios 394 caballos bueno ya te mareado con mil datos así que como siempre suelo hacer en todas las pruebas en vídeo vamos a ver sobre el terreno cómo se las gasta de verdad y para eso voy ya con mi habitual prueba de aceleración me detengo un instante para comprobar en directo como te digo cómo se las gasta pie izquierdo al freno antes por supuesto voy a activar el modo más deportivo son tres sport normal y eco y vamos a ello bueno nada mal nada mal la verdad pero la verdad que la potencia se entrega de manera más progresiva de lo que estoy acostumbrado en otros eléctricos con esa patada muy evidente se nota que es un coche pesado 2114 kilos y esa entrega de potencia ya te digo no tan contundente como en otros eléctricos y para saber si esas sensaciones se corresponden con lo que dice el cronómetro previamente como siempre hemos realizado las prestaciones y hay que decir que efectivamente no logra la cifra prometida por nissan en la aceleración de 0 a 100 nosotros hemos medido una aceleración de 0 a 100 en 84 segundos cuando en realidad el fabricante declara 76 no es que sea un mal dato pero bueno sí que se nota que es un coche pesadote y que pues le cuesta ganar velocidad hablo ya del comportamiento precisamente ahora que estoy llegando a una zona de curvas y pese a tener un peso elevado como te digo la verdad es que es un coche que me está gustando tiene una dirección bastante rápida tiene dos vueltas y media de volante entre topes la suspensión es firme y como te digo el comportamiento es más ágil incluso de lo que hubiera imaginado la suspensión sujeta bien la carrocería y la dirección te ayuda a llevarlo por el buen sitio me está convenciendo bastante en este sentido hay otros coches más subir adores que balancean más en las curvas este sujeta bastante bien y más que el comportamiento evidentemente quien piensa en comprarse un coche eléctrico es que le da importancia al consumo así que vamos ya con dos apartados que te van a interesar el del consumo como te digo y los tiempos de carga comienzo hablándote de el consumo oficial que declara nissan según el protocolo wltp el gasto en este caso sería de 18,4 kilovatios hora a los 100 según eso la autonomía teórica alcanzaría los 525 kilómetros pero es que en esta prueba que te recuerdo que la solemos hacer en carreteras comarcales como ésta incluimos también ciudad y autopista el consumo ha sido bastante más alto 24,7 kilovatios hora a los 100 un dato que no es precisamente bueno según este consumo medio la autonomía sería de sólo 352 kilómetros y la cosa de viajar se complica mucho sin hacer ninguna parada claro con paradas intermedias sí que sería más viable cuando ahora te cuenten los tiempos de carga en cualquier caso quiero ser un pelín más optimista porque en otra fase de la prueba realizar una conducción más eficiente y he logrado valores por debajo de los 17 kilovatios hora incluso 16,7 llegaba a marcar pero para eso tienes que hacer una conducción anticipada muy eficiente y cuidando mucho el pedal derecho pero quiero decirlo porque es posible quiero añadir también que recientemente hemos publicado un contenido tanto en la revista como en la página web que complementa otro que ya sacamos hace meses y es relativo a la autonomía real de los coches eléctricos en autopista esta prueba se ha realizado en alemania en carretera sin límite de velocidad a una velocidad media de 130 kilómetros por hora el nissan arilla era uno de estos seis modelos candidatos para completar una lista que forman ya 40 modelos y era precisamente esta versión con batería de 87 kilovatios hora la que intervenía y en estas condiciones como te digo en autopista alemana a velocidad constante de 130 kilómetros por hora ha logrado una autonomía de 378 kilómetros que es un valor un poquito mejor del que nosotros hubiéramos logrado con este consumo medio de 24,7 kilovatios hora que como te decía serían sólo 352 kilómetros tiempos de carga te voy a dar datos muy concretos para que sepas valorarlo y lo importante a tener en cuenta es que el nissan arilla viene equipado con un cargador de abordo de 7,4 kilovatios pero opcionalmente si quieres a cambio de mil euros porque es un opcional puedes hacer que ese cargador pase a ser de 22 kilovatios de esta manera los tiempos de carga se reducen sensiblemente y para que lo tengas claro te cuento que la versión de serie con cargador de 7,4 kilovatios en el caso de este modelo con batería de 87 kilovatios hora de capacidad pasa del 10 al 100% en 13 horas y media en cambio si optamos por esos 22 kilovatios hora el tiempo se reduce a sólo 5 horas momento ya de concluir esta prueba de hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta aquí sin lugar a dudas el nissan arilla es un coche que me ha gustado me parece que tiene un diseño muy logrado un interior espacioso no tanto en lo relativo a la altura para la cabeza pero para alguien de mi estatura eso es algo que no afectaría sí que creo que tendría que mejorar en el apartado de consumo porque gasta más de la cuenta y sobre todo no logra la autonomía que promete la marca y creo que ese es un hándicap pero su principal problema yo creo que es el precio 57 mil 900 euros en el caso de esta versión un kia ev6 o un ionic 5 son más baratos aunque hay que reconocer que el skoda eniac coupé y el audi id5 son más caros y tú te comprarías este nissan arilla te convence déjanos tus comentarios como siempre dale a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subimos un nuevo vídeo y si todavía no estás suscrito suscríbete hasta la próxima no estás suscríbete hasta la próxima